Ahora vamos a presentar a uno de nuestros conferencistas magistrales, el doctor Carlos González Lobo, quien participó, además del extenso currículum que tiene, que estamos muy agradecidos también de que nos haya podido acompañar hoy, él y el arquitecto Guillermo Banegas, quien hablará después del doctor González Lobo, participaron en las brigadas de la Facultad de Arquitectura que se organizaron para atención al sismo, para dar una respuesta como universidad y su experiencia es muy enriquecedora y creo que es algo de lo que tenemos que aprender a todos. Entonces, por favor, les pido un aplauso para el doctor González Lobo. Pues muy buenos días todavía, espero. Yo agradezco esta invitación, todo me sorprende, me sorprende el tamaño del auditorio, lo elegante de toda la reunión y lamento que quizás no pueda ayudarles a ustedes la información que ustedes busquen. El día 19 de septiembre, yo vivía y sigo viviendo en el desierto de Los Leones y ahí, pues, temblar tembló, pero no tembló. De manera que mi mujer y yo nos bajamos con la niña a la Ciudad de México, como yo tenía clases, me dejó aquí en la puerta del Cheto y me metí a clase. ¿Cuál clase? No había nada. Aquí me enteré que había colapsado todo. Y entonces, no recuerdo si ese día, por la media tarde, se organizaron las brigadas de inspección para irnos a acercar y enterarnos del asunto. Entonces, nos fuimos, voy a decir exactamente, mi relación con Guillermo es mucho más antigua y será más intensa después de estos días. Pero ese día me fui con Honorato Carrasco, con Enrique Vaca y con el maestro López Carmona. Yo decía, este imbécil con esos señorones, pues, ni modo, ahí voy. Yo era un chavito entonces de 35 años, me sentí a todo dar y me fui con ellos a oír, porque ellos decían, esta grieta para acá, que tal cosa y que si esto de acá. Yo decía que sí, pues, ni sabía yo que estaba yo yendo. Al rato ya estaba yo haciendo los dictámenes en el multifamiliar, se llamaba Presidente Juárez, el que está sobre la avenida Orizaba y el Parque Manuel Emeanza. Al día siguiente, y ahí es donde entramos en contacto Guillermo y yo, nos reunimos nuevamente en la escuela y decidimos ir a los barrios. Él se fue, entiendo, con gente, él organizó gente del taller Cheto y se fue a la Morelos y yo con gente del taller que hoy se llama Leduc, entonces se llamaba Revueltas, fui a la colonia Morelos. Yo ahí conocí un problema, el paisaje de la ciudad estaba colapsado, era en el lenguaje cotidiano de la Ciudad de México una figura desordenada, caótica, era un desmadre. Las calles eran olas, materializadas de cemento, pero eran olas, a donde les agarró la ola así, la calle se había torcido en todos los coches, unos quedaban para acá y otros quedaban para acá. Se imaginan el paisaje. En la calle de Bajío, que fue la primera que visité el día anterior, había un edificio al que el sismo lo escupió, el edificio salió enterito y cayó así, estaba entero, al grado de que los habitantes que no se lastimaron salieron nada más que trepando por los pisos hasta el borde de las terrazas y caminando de terraza en terraza, se salvaron. El edificio no se rompió, se hizo pedazos, pero no se rompió, estaba entero, pero en cambio los cimientos estaban así de lado. Se te hace el corazón de triangulitos, güey, pucha, no se imagina. Una escuela en la Morelos, la primera que vi al llegar a la Morelos, eran planta baja y tres niveles, había cuatro losas por lo tanto, eran como un hermosísimo diseño de Shaja Hadid. La primera quedó así, la segunda pero en contrapunto quedó así, la tercera quedó así, pero todas no medían más que esto. En fin, no tengo que explicarles más, era un horror. Pero lo que la universidad decidió, lo que nosotros los miembros en ese momento de lo que quedaba de las fuerzas académicas, de la arquitectura, el pueblo, etcétera, etcétera, nos dirigimos a ver las viviendas que estaban hechas talco. Los de las viviendas que no habían caído, estaban afuera y aprendimos cosas, si quieren hoy diría maravillosas. Habían sacado sus muebles, los que todavía los tenían, en fin, aclaro, muchos murieron, pero no son millones, muchos habían salido raspados, lastimados y una vez que estuvieron en la calle, pusieron sus tapetes en la calle, a media calle, pusieron su sofá, así, en esta disposición, nada más que por primera vez del tamaño de su cuarto, a la distancia de la maestra a mí, hola, estaban felices de la vida, conociendo el espasmo. Bueno, advierto, en estas pláticas cada quien les va a hablar de lo que vio, si yo pudiera ser otro, tendría 25 años, sería rubio y de ojos azules, está claro, cada quien va a contar lo que él puede ver, pues cada quien es él, el que está aquí. A mí me sorprendía, la gente se había apoderado de la calle, pues digo, si no tenía casa, sobre la calle. Y la primer tarea, Guillermo se ha de acordar de ello, en la que yo empecé a ser miembro de esta faena, fue, el accidente ya sucedió, pero a la noche hace sueño. Quizás a ustedes les resulte, sobre todo siendo de paisaje y dedicándose a cosas estéticas y bonitas, curioso que a mí me preocupe esta cosa. A la noche hace sueño, pero antes de dormir hay que hacer pipí y popó, órale, nada más que en dónde, güey. Ahora sí ya entramos en el tema. Y claro, con desperdicio de lo que se había caído, hacer cuartitos encima de las coladeras, le quitabas la tapa a la coladera, ponías tres cantos y los agarrabas, o sea, con clavo, con lo que conseguías, o sea, amarrabas con polines de los que eran las antiguas persianas. En ese momento tú eras dueño de la ciudad, podías ir, desmontar donde quisieras. O a mí me tocó, pues digo, cada quien va a decir con su lente lo que él vio. Y hacerle una puertita, a cielo abierto para que no oliera. Y a tiro libre, pues simplemente te parabas y adiós, ¿no? Ponerle una tabla atrás y otra adelante para que nadie se fuera a ir, sobre todo los niños. Dicen, ¿a poco eso es diseño? Y los de paisaje van a decir, y además eso que tiene que ver con la irrupción del paisaje. Hay un hermoso cuadro de paisaje a la mitad en la planta superior del Museo del Prado, de Bruegel, y que muestra a una ciudad en estado de catástrofe. Y es un paisaje de Holanda. ¿Puedo volver a mi tema? ¿O necesito explicar lo que dije? Estábamos edificando en la catástrofe. Era el nuevo paisaje de la ciudad. Te guste, no te guste o te hagas el disimulado, no hay de otra. Y entonces, la gente empezó a ocupar los camellones. Entonces, nos dedicamos, porque éramos geómetras, él es el gran geómetra, y sigue siéndolo en estas escuelas, pero, y pronto creo que será el último, pero según los planes de los talleres que dicen que van a eliminarla, había que repartir el suelo. Bueno, los primeros se pudieron abrir así, pero ya para la tarde, cuando ya salieron todos los que tenían que salir, no había lugar, maestro. Entonces, a repartir los camellones para volver a abrir las calles, porque la vida continuaba, había que transitar por las calles, y entonces a ubicar campamentos provisionales con basura y desperdicios de casas demolidas o destruidas, conseguías cortinas buenas, las que quisiéramos. Mangueterías de aluminio, les rompías los vidrios y con lo que te quedaba, a edificar, y polietileno, ese polietileno que venden en rollo, y hacer techos de plástico, pues una ciudad de plástico del siglo XXI, en la catástrofe de finales del siglo XX. Y la gente se metió ahí. Después llegaron las mariconadas de siempre, hermosas, tiendas de campaña de alta montaña, suizas, de tres o cinco mil dólares, la tiendita de campaña, y que nunca llegaron a la Morelos. Se vendían subrepticiamente atrás del Palacio Nacional, porque los que habían recibido el material XYZ, no voy a hacer aquí denuncias y menos contra el Estado Nacional. Podías comprar el queso que mandaron los canadienses por las calles, yo a mi casa me llevé una lata de queso amarillo, de ese que hacen los canadienses, como tipo Kraft, etcétera. Era un horror. Es una ciudad caótica, ese es un paisaje. Obviamente no había reglas. Los coches podían circular en la línea de los coches, y también al revés, si hacía falta. Y unos sacaban su bandera con la Cruz Roja, y ¡ah, Benicholón! Era la nueva ciudad. Estabas ante un nuevo paisaje. Pero nosotros, que éramos viviendistas, nos acercábamos a lo que había sufrido más en el momento del sismo. Las clases altas sufrieron el sismo. Rápidamente, por teléfono, hablas a la compañía de viajes de tu preferencia, y le dices, ordéname cuatro boletos a Houston, as you know, y ¡pfff, adieu! Se acabó. Así se resuelve el problema. Las clases medias se iban a buscar en casa de los parientes refugio. Pero, downstairs, hasta allá abajo, tejones, porque no hay liebres. A las banquetas, a los camellones, ya a ver qué hacían. Y a organizarse para construir, y aparece la palabra, para reconstruir su ciudad, no la ciudad, su ciudad, en la que ellos viven. Les pido perdón, yo creo que es un error de ella haberme invitado, porque yo soy pragmáticamente un viejo de izquierda que ve las cosas con una cierta crudeza. Y empezamos a recorrer la ciudad. Pronto los académicos sacaron sus mejores herramientas. Mi mujer, con un grupo de gentes del Leduc, organizó un catálogo de vecindades. Que qué es el saguán, que qué son los lavaderos, que por qué las escaleras, que cuál es la función de los patios, que qué es el cuarto redondo, que qué es el tapanco, que qué son las escalerillas casi verticales. Para que los que íbamos a participar en la reconstrucción de la ciudad, supiéramos si tuviéramos una mínima instrumentación académica para reconstruir la ciudad. Y algunos a los que yo me adherí pronto, habían entrado en contacto con organizaciones que el propio sismo había generado. El caso de Guillermo Banegas y Campamentos Unidos. Había una organización social, porque ellos no se iban a esperar a ver si a mí, la señora diga lo que diga, yo la respeto como dama, como opinión de Mauricio Trápaga en su entrevista, pero el Ejército no. Ya lo dije hace rato con las tiendas de campaña, va de nueve. No. Sí y no, ellos resuelven todo, pues con un rifle en las manos tú ordenas todo. Yo vacío esta sala en dos minutos con una AK-47 en las manos, vas a ver si no. Eso es rápido. Pero aquí había que entrar a tejer despacito. Y ahí aparece el paisaje, en mi opinión. No sé si quieren que lo veamos. Aquí lo puedo yo. Yo te voy a pedir que las vayas pasando de una en una, por favor. Lo que pasa es que yo ahora sí voy a cambiar de ángulo, medio bruto. Miren ustedes, nosotros lo que nos propusimos es, y esa es la consigna del taller Maxeto, rescatar el patrimonio, el patrimonio inmobiliario. Entonces, teníamos que enfrentarnos al tema de las vecindades. Las vecindades, encontré unas cuantas ilustraciones, esto fue una invitación de última hora, yo todo lo hago con cierto tiempo, pero me encontré cosas de aquellos años, Guillermo las ha de ver con risa porque se ha de acordar de ella, se ha de acordar, es cierto que es esto, por ahí él tiene unas fotografías maravillosas de esas extrañas escaleras que están ahí. La idea era, por eso iba yo a explicárselos, que una vecindad tiene un orden, el orden de la rapacidad y la necesidad aunado. Y esto es para darle el contenido poético porque si no los universitarios no hubieran podido intervenir como intervinieron. Es un callejón en medio en el que las casas se avientan hacia la colindancia. Si tú tienes un terreno de muy poco frente, aparece un patio de vecindad que termina al fondo en el que ya puedes ocupar todo el ancho. No sé si está un croquet de esos aquí, o sea, aquí está el callejón. Pero las vecindades eran las que había, las habíamos dibujado las habíamos catalogado y habíamos descubierto una extraña cosa. Toda la ciudad tenía vecindades casi iguales. En la Morelos el lote tipo era de 15 metros por 50. Hazle como le hagas. Había sido trazada por ingenieros, repartidores de suelo en el siglo pasado. No sé si lo estoy aburriendo, pero resulta que entonces tú llegabas a un predio y lo partías a la mitad. Al final contaré una aventura de Guillermo Banegas que, entre otras cosas, no se dejaba de nadie. Lo partías a la mitad con un hilo. Divides la mitad del fondo, la mitad del frente y lo partes a la mitad y después había que hacer unos prototipos que tuvieran escaso ancho, un poco más de fondo y escaso ancho. Y obviamente si tú haces esto, tienes tres lados ciegos. Este lado es ciego, ese lado es ciego y el del otro lado es ciego. Tres lados ciegos. Ahí quizás lo vean más claramente, lo repetí acá en un dibujo de años más tarde. Entonces decidimos, esta fue la primera etapa y esta iba a ser la segunda etapa de Camparretos Unidos, hacer un módulo que pudiera ser calculado. Aquí apareció ya el planteamiento de don Guillermo que resolvió el cimiento universal para planta baja y dos niveles para planta baja y tres niveles se hizo un cálculo en el cual mejorando el terreno y haciendo un cimiento encajonado de tabique y utilizando de traves trapezoidales y de repente se dicen pero usted señor ya salió del paisaje, está hablando de construcción. Sí, hijo, se trataba de reconstruir 60 mil viviendas no sé si los números los impresionan a ustedes pero acaban de pasar las elecciones y están reconvencidos de que miles de miles de miles eran 60 mil viviendas y en algún momento lo que había que hacer era tener una idea de algo que fuera igual para todos. aparecía la primera enmienda del paisaje a donde íbamos a intervenir de lo desigual accedían a lo igual que era el ideal de esa vivienda en el origen en el origen el tipo que repartió una vecindad para sacarle renta ellos hacían una serie de cuartos poniendo la pared de la calle una a cuatro metros otra a cuatro metros otra a cuatro metros hasta el fondo lo repartían a partes iguales y eran cuatro siete o tres ochenta y cinco y del otro lado hacían exactamente lo mismo le ponían la tapa le ponían el techo a más de cinco metros de altura con vigas y en ladrillado o algún otro procedimiento de techo barato y rentaban los cuartos se llamaban cuarteríos morunos en el México de mil ochocientos veinte treinta la principal productora de vecindades era la Santa Madre Iglesia Católica que era dueña de la mitad del patrimonio inmobiliario de la ciudad lo cual no lo entro a discutir aquí todo esto hubo que hacer porque éramos universitarios y queríamos intervenir para que el paisaje del futuro fuera para siempre entonces se hicieron las casas las casas podían empezar en una primera etapa así después crecer a dos pisos y después crecer a tres pisos por etapas después no pudimos hacerlas así y quedaron solo en el estudio pero lo importante era que hacia el frente y eso no lo pudo encontrar más que aquí había que darle a la ciudad un tema de estética urbana y ese es el tema de paisaje las antiguas vecindades todas tenían personalidad no faltaban unos bandidos que descubrían que las banquetas eran reanchas anchas como de cuatro cincuenta o cinco metros o seis o siete en la Morelos y entonces ellos colocaban un par de postes junto a la orilla de la guarnición y con cascajo hacían unas bancas en forma de un octágono alrededor de la puerta y le ponían alambres y eso que tiene que ver con lo que me está platicando dije tramar suavecito con la metralladora es más rápido y se hacen campamentos de refugiados con este método ellos habían descubierto una cosa hacían unos doceles urbanos les sembraban chayotes que además de producir chayotes y te los comen producían unas sombras espléndidas en el periodo de verano mexicano y abajo de las pérgolas estas o enramadas o parrones de uvas en este caso de chayotes las bancas les permitían a las mujeres pararse en la puerta y fisgar criticar y chismear a todo dar no había niña que no saliera y el no le revisaran el rabo los zapatos que si llevaba ropa interior de todo se criticaba o de cosas de la conducta personal de ellas dejemos esos temas dignos del chavo del ocho pero eso era en donde estábamos no podíamos llegar con proyectos sacados de la revista Arquine no manches había que ir a eso que estaba pasando ahí las señoras se reunían y chismeaban porque los señores iban a trabajar y la gente puesta en la puerta si han oído hablar de las campañas de seguridad urbana son la absoluta seguridad y como los de la vecina habían puesto campánulas azules y entonces empezamos a descubrir que sobre las fachadas antiguas habían ido creando los habitantes una colección de fachadas singulares eso nos llevó a nosotros a pensar en unos prototipos que recogieran siempre en la portada la creatividad de los usuarios Guillermo que era un hombre difícil había conseguido que vinieran unos pintores rarísimos el mismo que pintó el cheto pues y ponía en zarco 81 a las señoras con unas palas en las manos y elementos de la práctica productiva de la vecindad habíamos empezado entonces a encontrar un camino para restituir el patrimonio inmobiliario de la ciudad por sus fachadas urbanas por la identidad de sus patios y garantizándoles y ahora sí entro a mi plática la mínima cualidad que fue en lo que acordamos los del cheto perdón hoy me doy cuenta que esto tiene volumen a lo mejor no me han oído en toda la sesión pero ni modo la idea era entrar a un patinillo privado y deshacernos de los lavaderos hacer una cocina que vigile la puerta y colocar los baños y la cocina junto al corredor y atrás el cuarto redondo y una escalera que nos permita subir a un primer piso y a una pequeña alcoba y la posibilidad del segundo baño si empezamos con el pipí y la popó el siguiente paso era introducir en la vecindad de los baños comunes la mágica cualidad de los baños múltiples para que si la niña se baña el papá también pueda usar el inodoro eran temas menores que se referían a elevar la calidad de vida para todos iguales era una estrategia que venía de la universidad que venía de un pensamiento democrático nacional y después hasta arriba pensamos al final todavía podía haber dos alcobas más y una terraza porque fíjense bien de qué color traigo los calzones díganme son cosas sutiles si no las entiendes tú sales de este negocio porque no eres para el oficio de qué color traigo los calzones quién sabe ah pues en los lavaderos le bajas la ropa a la vecina pues ella está lavando aquí tú acá los pasas de este lado después ya no se van a ver los traes tú pero cómo van a saberlo pero si tú tiendes tu ropa en tu propio tendedero una cantidad de conflictos sociales y de violencias brutales habían sido abolidas yo sé que ustedes no van a creerme que esto ha sido una plática de paisaje un paisaje humano empezaba a campear las vecindades podemos ver la que sigue creo que con esta ya charlamos mucho veamos labradores 79 ahí está la vecindad en el estado original había un edificio enfrente del que se podía uno subir las fotos son las de una cámara de un profesor universitario en hectacrom y obviamente se han ido volviendo mierda con el paso del tiempo eran mejores pero ahí está eso es una vecindad ahí está el pasillo era la esquina de labradores con mecánicos y ahí estaban unas casas derruidas y aquí lo que quedó en pie o lo habían restituido y nosotros propusimos un módulo singular que tenía tres cualidades ya empecé a abrir lo de los baños ahora me voy a abrir de capa con el tema de fondo no se los van a volver a decir en la universidad si no lo digo yo esta noche o tarde o mañana o la hora que sea ustedes conocen el programa biológico del especie suena payasísimo como si estuviera yo en radio universidad programa biológico del especie si fíjense casi todas las viviendas que se restituyeron en el sismo y desde entonces hasta hoy hasta geoauris de met y ara y todos estos carambas hacen casas de dos dormitorios se quieren enfrentar a la universidad yo no hablo muy bonito hablo muy cabrón fíjense vamos a verlo con claridad la señora cuando se embaraza ¿qué tiene adentro? si no sé el color de los calzones ahora vamos a entrar a fondo en el modelo analítico no sabemos qué tiene mi mujer diría afortunadamente niños o niñas niñas y niños si solo hubiera niñas que aburrición y que fracaso se acaba la especie si solo hubiera niños pero los papás no son ni las niñas ni los niños entonces préstenme sus deditos los papás ustedes no lo hagan por eso por eso seguirán siendo arquitectos mexicanos las niñas las mujeres primero y los niños ¿qué número puse aquí? si no me contestan no sigo tres ahora díganme cómo alojar en dos a tres o díganme a quién le toca chiflar es un tema universitario que mejoraría el paisaje del territorio reconstruido para la ciudad de México había temblado habíamos perdido gente pero a lo mejor el futuro nos amenazaba sería un poco mejor uno dos tres y una de ellas aislada los papás tienden a hacer ruido qué horror como hablan los profesores de la UNAM bola de maricones nada de maricones muestro exactamente de eso se trata pues y grandote ellos van a ser los que van a vivir siempre master bedroom fíjense los planteamientos equivocos que están presentes en toda la estrategia comercial contemporánea esas son las cualidades de los hoteles esas son las cualidades de las residencias que anuncian en los programas de televisión de que la señora se quiere cambiar a un barrio mejor en Wisconsin sin porque ya han oído todo eso nada más que nosotros lo llevábamos a las vecindades claro había que usar un techo muy barato con una tecnología nueva de bajo costo y iba a crear un paisaje nuevo quizás no muy bonito pues depende para quien la señora que vivía aquí exactamente en esta esquina Maura es la culpable de ese hallazgo ella nos dijo usted dice de tres recámaras arquitecto pues si nosotros decíamos de tres recámaras porque había que convencer a los habitantes si no aceptaban no se hacía maestro no era de que nosotros impusiéramos a la arquitectura era dialogada participatoria etcétera entonces ella dijo pues mire yo le voy a agradecer que tengamos el Andrés y yo recámara propia pero desde que yo nací y hasta hoy siempre he vivido en un cuarto redondo puedo decir lo que sigue soy un deslenguado horroroso ya por eso usé tres malas palabras las voy contando para no pasarme de y yo hoy todo siempre usted dice que vamos ahora a tener independencia para que vean la ingratitud de la gente gente repugnante dice y a mí se me hace poco ay qué te pasa manita a mí me gustaría que junto a mi recámara una noche de luna el Andrés y yo y explico unas cosas que yo ya no me acuerdo y la recámara principal no sólo es master bedroom sino con terraza ahí tenderá también la ropa espero que la noche de luna la retire para poder hacer no sé qué cosas está claro el programa la que sigue por favor la que sigue amigo después viene el problema de Pedro Moreno y doctor Neva qué hacer cuando tienes a ver si es esto 10 por 10 metros 10 por 10 para que quepan todas en el callejón el callejón va ahí en medio abajo ahí va el callejón tenías que meter una dos tres y cuatro en cada 10 por 10 bueno pues la arquitectura es hacer que lo improbable suceda en el espacio ¿verdad que sí? no es para inútiles que usan carne sólo saben hacer así con los dientes de fuera como alimañas baño de tres usos y escaleras integrados patios articulados y de esa manera el pasillo de la vecindad quedaba en el primer piso y desde ahí entrados a las cuatro estancias y después unos bajaban y otros subían de los que estaban enfrente y compartían las dos de en medio una abajo y la otra arriba en homenaje a los arquitectos soviéticos Ginzburg y Barge lo pueden ver en los libros de constructivismo y quedaba divertido la que sigue por favor y después vino la parte emocionante Guillermo la debería de contar y no yo y a partir de aquí yo me podría ir a sentar a mí me encanta esa es la calle de Zarco nada más que no puede circular nadie en la calle de Zarco está aquí miren ahí está la banqueta ahí está la otra banqueta y ahí están las señoras dirigiendo la obra ya les vieron el tipo de bandidas que tienen preciosas por ahí está Guillermo no más que no sé si se alcanza a ver yo sin lentes no lo puedo ver pero sé que está allá atrás ahí es Zarco 69 doctor después venía la construcción de losas sin cimbra las entradas de luces labradores la que sigue por favor después venía la famosa tesis del gran galpón cómo hacer que un techo permitiera con el mínimo costo duplicar el espacio si no había mucho ah porque eso sí pérense tantito dinero no había esa era la otra a los arquitectos del estado le soltaba la lana RHP pero a nosotros Guillermo encontraba patrocinadores o los campamentos unidos en labradores yo conseguía la madre Denise era un amor de mujer medía como unos 60 el pelo blanco y la cara pálida como holandesa era francés ojos azules lindísimos ya muy mayor la madre venía de Guatemala porque los indios de Quetzaltenango habían juntado sus ahorros y nos mandaban en Quetzales que es la moneda oficial de Guatemala lana para hacer una vecindad y fue labradores y nos dio puntualmente mil ochocientos dólares por vivienda con tres recámaras sala comedor cocina y baño y hasta terraza para las noches de luna como la ven y mucho trabajo humano que inspiró y patrocinó yo lo aprendí del maestro ahí está aunque él me dice maestro a mí yo hoy me desquito porque hoy yo tengo el micrófono aquí ahí está el señor ya se los explicará cómo hizo entonces empezamos a explorar y ahora vean ustedes en lo que se convirtió el paisaje este es el nuevo paisaje del Erdo 106 el que crea que eso es de Barragán está equivocado eso es de don Guillermo Banegas los alumnos del Cheto y a lo mejor yo en algo intervine por ejemplo para que los escalones fueran haciendo así o alguna necesidad que siempre introducía yo para que la plástica estuviera presente pero ahí está ahí hay cuatro patios ya los vieron hace rato en planta ya hay cuatro casas en 10x10 la que sigue por favor en este caso creo que Campamentos Unidos tenía el sueño de hacer aquí las oficinas de campamentos en las que estudiamos la fachada urbana para reponer la fachada del siglo XIX se había caído pero la íbamos a restituir y atrás quedaba el callejón y ahora vean ustedes cada familia decidía qué hacía con su fachada desde la casa de Minerva muy amiga de Guillermo y ellos decidieron las dos familias eran amigas unificar con esa bífora y empezaba a aparecer algo que ustedes compran en casas en Huatulco y eran vecindades con no más de cuatro mil dólares por vivienda y el trabajo de servicio social de la universidad y la autoconstrucción de los necesitados organizados la que sigue por favor y empezó a aparecer el tema del paisaje interno las vecindades eran excesivamente austeras pero siempre habían tenido macetitas colgadas de las bardas de adobe ahora había que volver a introducir y entonces si te acuerdas Guillermo pusimos las lositas de los alféizars serán prefabricadas entonces a la hora de colocar la pieza que está debajo de la ventana en vez de que sea una línea de cemento era una placa en donde cupieran cuatro macetas para que cada ventana fuera un jardín urbano y la fachada adquiriera esta connotación la que sigue por favor y entonces el paisaje nuevo de la nueva ciudad en los pasillos interiores en días de fiesta se llenaba de festones y había vuelto la cultura que pintan los pintores del siglo XIX en los cuadros costumbristas y las vecindades volvían a su origen eran vecindades patios para cantar las posadas patios de reunión patios con bancas para que las señoras estuvieran dedicadas al chismorreo de tomar lo iban a hacer pues de una vez que se sienten bien entonces bancas a la gaudí ya don Guillermo les contará con más cuidado eso y los patios interiores los jardinillos estos y esta señora pues no le pareció mucho lo que le ofrecíamos y por su cuenta se largó y le hicimos una bovedilla en la puerta de su casa era la Minerva y era consentida de Guillermo entonces nos caía bien era la organizadora del trabajo pero la hermana y ella les gustaban las plantas y pronto yo lo he presentado en Sevilla y les digo eso en donde está en el barrio Santa Cruz Josú es el barrio Santa Cruz de Sevilla no es Lerdo en la colonia Guerrero en la ciudad de México por la que un día pasó la universidad la que sigue por favor ya vamos a acabar no todas son igual de bonitas pero todas estaban pletóricas de detalles y efectos esta es la más austera es de Esteban Montejo y eran unos necios enemigos de los jardines y yo tenía unas batallas mortales con ellos en otras en otras hasta les hicimos murales con toda la gente a ver retrateme a mí no la voy a retratar de espaldas yo retrato cualquiera o sea la silueta las trenzas y un poco lo gordito que era pues fácil ya de frente a lo mejor no me sale tan igual pero ellos pero ellos empezaron a disponer de estos espacios y de tener sus propias casas con sus propias fachadas y jardineras comunes que compartían colectivamente aquí lo menos que teníamos eran los patios la que sigue por favor ahí empiezan a ver ustedes donde seguirán colocando las macetas y les va quedando ahora un poco la idea de lo que se había logrado con cuatro mil dólares perdón yo no conozco un micrófono digo no es mala la sala a ver vean una casa geo uno dos tres cuatro cinco seis plazas aquí hay dos y dos cuatro seis por cuatro mil dólares comedor completo cocina con mesada para que paulino cruz saque sus cuchillos especiales y se dedique a cortar cebollas no no perdón conocen una casa geo que no tiene un centímetro de mesada se cocina en la mesa el comedor un baño de tres usos el lavadero a cubierto el patinillo y arriba una alcoba dos alcobas y recámara y arriba otras dos para que quien dice tres y si la abuelita se queda sin marido y hay que traérsela a la casa había cambiado el paisaje la última por favor las van viendo yo la siento como que la repetí pero bueno hay ustedes la ven guillermo inventó que estas escaleras volaran ya en este momento para crear realmente este elemento de comunicación ahí están los dormitorios de la tercera planta en la recámara de padres el baño en vez de la alcoba la cocina y la sala todos iluminados y ventilados y ninguno tenía un vecino enfrente modestamente casas de vecindad decorosas dignas y al modo de las personas ahora vamos a la parte ya para terminar le pedí tiempo a la maestra y me dijo que me podía conceder una cierta tolerancia vean ustedes ahí están los pasillos y los lugares para las bancas jardinados y en día de fiesta y ahora díganme dónde está esa señora tomando un coco con ginebra en su hamaca con vista al mar en dos por tres en medio de la selva en la calle de Zarco de Lerdo de Luna en la Atlampa en esas obras que la universidad había ido a hacer citaré por último lo que prometí para darle puerta a Guillermo cuando él habla había un terreno Zarco 81 que yo siempre lo tengo guardado porque colaboré con Guillermo la barbarie es de él a mí me tocó la parte artística les quitaban el terreno se los habían concedido porque como no habían hecho nada se los quitaban mañana por Dios santo mañana no tienen obra no tienen plano y obra ya empezada les quitamos el terreno llegábamos Guillermo y yo y en dos horas con los prototipos diseñamos la vecindad en dos horas hay trucos sistemáticos cuando tienes que enfrentarte al volumen y Guillermo mandó traerte ¿te acuerdas? y trazó hecho la W que es la inversa de la N el reparto del fondo del predio se excavó un par de cimentaciones la del departamento de la derecha y de la izquierda y se trajeron ya prefabricados cadenas de concreto y varillas y se coló una de las puntas y a la una llegó el gobierno y los señores estaban trabajando en la obra ya empezada yo no sé si algún día nos toca el premio Nobel pero esta sería la razón carajo a ver fíjense bien en el curso de una mañana se habían hecho los planos y se había empezado la obra claro está que no hubo tiempo de discutirla con ellos fue como dijo el comandante tomamos decisiones hay sobre yo estaba en una cafetería que se llama el café Coatepec ya llegaba Guillermo a darme indicaciones y yo le dibujaba planos y perspectivas para que a la hora que llegaran hubiera un expediente de planos dibujados disquería yo ahí con los plumones de un bicolor lo que fuera yo había aprendido una cosa los universitarios no sólo son intelectuales son hombres de acción no sé si conté lo que querían pero esto es lo que yo traía preparado muchas gracias por la invitación muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.